Sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Sakuraba y espero les guste este video, y bien, comencemos. Bungie solía soñar con hacer algo con su vida, pero ahora todo eso parece un recuerdo lejano, se ha vuelto gordo, olgazán, desempleado y en absoluto digno de ser amado. En el mundo real en las que a la gente nunca ha tenido novia y pasa sus noches fantaseando con mujeres cuyas fotos mira lascivamente en internet, su propia vida lo espanta, pero tiene un escape, su vida en línea, los juegos se han convertido en su todo y se destaca en eso. Después de otra larga y solitaria noche de juegos, se despierta y se sorprende al descubrir que se ha transformado en una mujer, o para ser más precisos, una mujer que se parece mucho a las que solía codiciar en línea. Número nueve. En un futuro cercano a los robots son trabajadores comunes para sus dueños humanos. Lista para vivir una vida de servidumbre mecánica, Takaya Murase acaba de comprar a Yui, una criada robot, al distribuidor de muñecos robóticos, Might Wars. Sin embargo, Takaya tiene otros planes para su nuevo sirviente, que no incluye cocinar o limpiar la casa. Para su nuevo dueño, Yui es como una muñeca de tamaño natural, por lo que puede representar sus fantasías de disfraces, pero Yui solo quiere servir. Descubre cómo le va a este par, no coincidente, especialmente una vez que las criadas robot rivales, Minori y Ayumi entran en escena. Número ocho. Las Yui es ligeras acompañan a las flores de cerezo que caen mientras inundan la vista de otra mañana de abril, marcando el comienzo del nuevo año escolar para los estudiantes Homi Moegi, Rei Naikawa y Yua Nakabenji. Al descubrir que todos comparten la misma clase, los tres se reúnen en broma cuando comienza el nuevo semestre. Comenzando otro momento importante de sus vidas, las niñas profundizan su amistad a través de la risa, la felicidad, la tristeza y todas las demás luchas que se les presentan, todo mientras usan medias de nylon deslumbrantes y sedosas. Número siete. Shota Handa es un desempleado de 25 años que está enfermo y cansado de su aburrida vida. Una noche en la reunión de la clase, conoce a todas las chicas lindas que solían ser sus compañeras de clase. Pronto descubren que todos tienen éxito, con carreras interesantes y lo que es más importante, realmente hermosas ahora con curvas más grandes. Desafortunadamente parece que todos son conscientes de su vida aburrida y sin éxito, por lo que se burlan de él y lo llaman perdedor, como en los viejos tiempos. Todo cambia cuando Shota sale a caminar para fumar y cae accidentalmente a la piscina de la escuela. Esto desencadena un fenómeno sobrenatural que lo lleva 10 años atrás. Se encuentra en la misma piscina durante la clase de natación, rodeada de sus compañeras en bikini. Número 6 La historia gira en torno a Masayuki Mizutani, un estudiante de instituto normal y corriente. El caso es que Sayaka Shimizu, una compañera de clase, vive en su casa sirviendo como una maid, especialmente celosa, lo que la lleva a protagonizar situaciones incómodas y bastantes subidas de tono. El caso es que Sayaka Shimizu, una compañera de clase, vive en su casa, vive en su casa, vive en su casa, vive en su casa, vive en su casa. Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 5 Número 6 Los siete pecados capitales, Sinanatsu no Taisai, que son demonios del infierno, han empezado a moverse y expandir su plaga. El cielo se encuentra en caos, así que se decide enviar a los ángeles de las siete virtudes celestiales, Nanatsu no Bitoku, a la tierra, para que encuentren a un candidato que se pueda convertir en un mesías verdadero. Número 3 Número 4 Número 2 Número 4 Kagami Yuki ha logrado convertirse en estudiante becado en una escuela secundaria de clase alta. Desafortunadamente, gracias a su nombre ambiguo de género, el maestro Kanizaki, Habana, lo ha registrado como una niña. Aparentemente es un error incorregible, por lo que ahora Yuki debe vivir en el dormitorio de chicas de su nueva escuela secundaria mixta. Al menos, Ayana está dispuesto a asumir la responsabilidad de su error, ella se ofrece como voluntaria para ser su compañera de cuarto. Como es de suponer, él y Ayana deben asegurarse de que ninguna de las otras chicas del dormitorio descubra que en realidad es un niño. Número 1 Hamai Youhei, un estudiante de primer año de secundaria, vive su vida sin rumbo fijo, holgazaneando todo el día. No puede seguir el ritmo de sus estudios, no es bueno para los deportes y no se quedará con nada por mucho tiempo. Además de eso, es un pervertido que continuamente es rechazado por las chicas. Un estudiante de segundo año lo convence de unirse a un club donde podría remeter contra las chicas, acariciar y tocar todo lo que quisiera. Así se incorporó el club de Waterpolo. ¿Puede Ayuhei que nunca se queda con nada por mucho tiempo? ¿Encontrar su lugar en este club? Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden dar al like y suscribirse de paso. No olviden también compartir el video, ya que eso me ayudaría a seguir subiendo videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.